Subió, subió en un mes, subió 2 metros 60 más o menos. Una situación extraordinaria. No sé si extraordinaria, para el Paraná no. Veníamos de una bajante muy extrema. Claro, histórica. Entonces, claro. Imaginate que en febrero de este año estuvo en la escala que uno mide acá en el puerto de Santa Fe. Estaban menos 0,22 centímetros y hoy están 3 metros 40. Claro, claro. O sea que para el río Paraná es una crecida extraordinaria porque fue de golpe, pero en realidad es común, digamos. Bien. Para el río es muy caudaloso. Veníamos de una de las sequías más bravas de los últimos, no sé, 70, 80 años. 70 años, sí. Claro. Qué locura esto. ¿Y las causas por las que subió de golpe son las lluvias en el sur de Brasil o norte de la Argentina o hay otros factores? No, las causas son esas, digamos. El tema de las concentraciones y las precipitaciones que se vienen dando a lo largo de estos últimos años, digamos, que se cree que está acrecentado por el cambio climático. Y parte de un ciclo, digamos, siempre después de ciclos muy secos, vienen ciclos muy húmedos. Meli, este tipo de crecidas, sí, que se dan como si dicen en poco tiempo, por más que son comunes y frecuentes, ¿provoca cambios en lo que es la morfología del río o lo que puede ser la fauna del lugar? Sí, sobre todo en la morfología, no sé si tanto en la fauna, porque se adaptan. Si bien tienen sus consecuencias buenas y malas, digamos, en su adaptación, se terminan adaptando. En la morfología del río sí, porque no es lo mismo una crecida progresiva que una crecida de a poco, digamos. Ahora viene creciendo, por ejemplo, 2 o 3 centímetros por día. Hasta la semana que viene que se pronosticó más o menos el pico y ahí va a empezar a descender de a poco otra vez. Según los estudios que ustedes tienen, que seguramente tendrán que ver con el clima y demás, ¿está previsto alguna crecida extraordinaria o hasta ahora se viene desarrollando todo con normalidad? No, hasta ahora crecida extraordinaria no es tan pronosticada. Por lo menos los pronósticos se hacen cada 3 meses, teniendo en cuenta precipitaciones y temperaturas, porque ahora también vienen los meses del año donde más hace calor y las temperaturas son más altas. Y las temperaturas para este verano en particular están pronosticadas que sean más altas que las del año pasado. Entonces, hasta ahora es una crecida, entre comillas, normal del Paraná. Está en aguas medias, digamos. Los niveles de altura es en aguas medias. Imagínate que acá en Santa Fe, en el puerto, el nivel de alerta es 5 metros 50. Y ahora está entre metros 30, así que tiene un margen bastante grande. Claro, tiene un margen grande. ¿Cómo se hace el trabajo este que ustedes desarrollan? Me imagino que es mancomunadamente con otras provincias, van tomando mediciones a lo largo de lo que es el cauce del río y ustedes puntualmente hacen el trabajo que corresponde ahí a Santa Fe, al puerto, o tienen varios lugares donde se toman la altura. Nosotros, en realidad, sí se hace con otros organismos del Estado y de otros países también, en este caso el Paraná, que abarca tanto, digamos. Nosotros hacemos particularmente la jurisdicción de Santa Fe, le toca lo que es el puerto. Claro. Porque el río Paraná es la jurisdicción nacional, entonces cada provincia aporta una parte. Tiene un monitoreo desde donde comienza en Brasil hasta donde se emboca en el río de la Plata, que es constante, digamos. Es uno de los ríos más caudalosos, entonces también es uno de los más peligrosos para nosotros, entre comillas. Pero después se monitorea todos los aportes que tiene el Paraná de los ríos internos a la provincia. Absolutamente todos. Porque aparte de que las precipitaciones que se han dado en Brasil y en el norte del país, también se han dado en el oeste de la provincia. Entonces ahí también tiene aportes de agua de otros ríos que desembocan todos en el Paraná. Claro, eso te iba a decir. También la bajante es oeste-este, digamos. También influyen los ríos que atraviesan horizontalmente, digamos, lo que es el país. Exactamente. Todo lo que atraviesan, que es el oeste-este, todo va, todo desembocan el Paraná. Absolutamente todo. La última, al menos de mi parte. En cuanto a la reproducción de la fauna ictícola, siempre sabemos que las alturas de los ríos son gravitantes. ¿Eso, qué organismo del Estado lo mide o se mide, se evalúa, cómo se hace? Yo creo que se evalúa. En la parte de lo que es hidrología, a nosotros no nos compete, digamos, porque entra la parte biológica y demás, el que le llaman caudal ecológico, que es el caudal que tiene que tener el río para determinar determinada cantidad de fauna o cuál es la que se desarrolla, en bajante, en crecida y cómo se adapta. Yo creo que acá en el Instituto de Santa Fe, que es Terminali, Instituto Nacional de Nipnología, perdón, que es de CONICET, me parece que ellos evalúan ese caudal que le llaman ecológico. Claro. Ceci, te habló acerca de los cambios en la morfología. María, perdón mi ignorancia, cuando hablamos de este tipo de cambios, tiene que ver con, no sé, la creación de nuevos canales en el propio seno del río, en las propias islas que tenemos tan acostumbrados a ver, sufren modificaciones sustanciales, o desde qué lugar, digo, son esos cambios. No, la morfología del río, cada cauce, dependiendo de por dónde sobre escurre, si es sobre piedras, si es sobre arena, si es sobre orcillas, siempre cuando crece, cuando baja o en aguas medias, genera cambios, que es lo que se le llama la morfología del río. Uno lo que trabaja, nosotros los que trabajamos en eso, se llama dinámica hídrica, que uno estudia el río en sus diferentes etapas, digamos. Si se activan ciertos canales que a lo mejor en el río estaban desactivados, que ahora con la bajante estaban desactivados un montón de cauce abandonado que tiene el río para... Lo que hacen estas crecidas es activar parte de esos canales, parte los cambia, los modifica, otro los acorta, otro directamente los borra. Esta es la morfología que por ahí cuando uno ve alguna imagen de satélite, que por ahí ahora es muy común, ve todos esos cambios y ve cómo el río va cambiando dentro de un vallo aluvial, que el vallo aluvial es de una margen a otra, pero no es solo por donde va el agua, es también la parte del río que ese cauce abandonó, la parte vieja, lo que se le llama paliocauce. Esos son los cambios, esta es la morfología del río. Si uno quiere estudiar el río, tiene que estudiar esos cambios, se pueden sacar muestras y saber en qué momento el agua pasó por cada uno de esos canales. Muy bien. Meli, la última de mi parte también. Todo lo que tiene que ver con cartografía actualmente se maneja más que nada de forma satelital, porque antes era por ahí más complicado con el tema de las estaciones totales, manejar una serie de instrumentos que por ahí se dificulte actualizarlo tan rápido. Pero puedo decir, una gran crecida, cambia la morfología del río y eso automáticamente ustedes lo pueden observar con estas imágenes. Sí, los cambios morfológicos así a grande escala como es el Paraná, se hacen con imágenes. Si uno necesita de un lugar más determinado, por ejemplo en el puerto o en algún lugar que tienen que pasar embarcaciones y demás, se siguen haciendo estudios y sitúan ahí con diferente instrumental. Bien. midiendo con doble para foralizar los caudales o con GPS para ver estos cambios. Todo depende de la escala. Cuando es un cambio muy repentino, que uno necesita ver qué pasó en un momento corto, digamos, la primera aproximación, por suerte ahora, se hace con imágenes. Antes era complicado porque había que tener fotos aéreas, bueno, y había que hacer otro tipo de planificación y que por ahí la crecida pasaba y no la llegabas a documentar.